Un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de un trastorno mental, un trastorno psiquiátrico en donde la persona tiene obsesiones y compulsiones. Definamos primero obsesiones. A ver, ¿alguna vez has tenido un pedacito de canción que se te ha quedado grabado en la cabeza? Sí, ahora estoy con una de fangoria que es, ya no quiero dramas en mi vida, todo comedia. ¿Y terminas la canción o se queda siempre en el mismo cacho? Siempre en el mismo cacho. Sí, en el mismo cacho y está uno, y dos, y dale, y dale. Y a veces te puede fascinar la canción, pero de repente dices, es que ya esto es mucho. Bueno, imagínate que es algo así. Es un pensamiento, puede ser un pensamiento, puede ser una imagen, una imagen mental. Imagínate que yo te digo ahorita, imagínate un oso blanco. Entonces es la imagen mental que puede venir. Puede ser un impulso, como cuando tienes el impulso de comer o el impulso de ir al baño. Puede ser entonces un pensamiento, una idea, pues una imagen o un impulso. Y tiene cuatro características para que podamos considerarla como una obsesión. Viene así como la canción, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Viene sin que tú lo estés evocando. Es decir, tú no estás pensando ahorita en fangoria, ¿qué estará haciendo fangoria? ¿En qué disco estará trabajando? No es así. Viene. Viene solo. Es decir, es intrusivo. Tú estás en otra cosa y viene el pensamiento, el impulso o la imagen. Después es que no lo quieres tener. Y, por último, te genera malestar tenerlo. Te pone ansiosa tenerlo. En este caso de la canción, tal vez no te ponga ansiosa tenerlo. Tal vez no sea algo distónico porque dices, esta canción me gusta. No sé por qué la traigo aquí metida una y otra vez, pero me gusta la canción. Pero supongamos que tienes un pensamiento en donde, que venga la duda recurrente, un pensamiento en tipo duda, que venga la duda recurrente de, híjole, ¿qué tal si no desconecté la plancha del pelo en la casa? El gas. O no cerré el gas. O la puerta no la cerré bien. Y entonces te viene la duda, a todos nos ha venido esa duda. Muchos dirán ahorita, híjole, soy obsesivo. Pero aquí es, te viene la duda, vas, revisas, checas, te vas, viene la duda otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez. No importa, te termina pareciendo hasta absurdo tener ese tipo de pensamientos. Pero sigues... Porque sabes que es excesivo, pero sigues teniéndolo. Es decir, viene una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, las obsesiones son pensamientos que vienen solitos, son intrusivos, vienen una y otra y otra y otra vez, son repetitivos. Hay una parte de ti que reconoce que es exagerado y te generan mucha ansiedad tenerlos. Entonces, si te genera mucha ansiedad, por ejemplo, tener el pensamiento de, ¿y qué tal si no desconecté la plancha? ¿Qué tal si no apague el gas? ¿Qué tendrías que hacer para bajar esa ansiedad? Volver a casa y checarlo. Y checarlo. Si tienes la duda recurrente de qué tal si yo ya por tocar este sillón me contaminé y porque me contaminé me voy a enfermar y eventualmente me voy a morir. ¿Qué es lo que tal vez tendría que hacer? Estar lavándome las manos a cada rato, utilizar equipo de protección exagerado o demás. Ok, estamos hablando entonces, el primero es un TOC de seguridad, ¿verdad? Es un TOC como de duda o de rechequeo, o sea, como de duda, un TOC de duda. ¿Y el de higiene y el de tocar? Duda y comprobación y ese es un TOC de limpieza. De limpieza. Tienes TOCs que son, por ejemplo, más mentales, ¿no? Por ejemplo, tienes el impulso, ahí hablamos de impulsos, de por alguna razón vas en la calle y cada que ves el color rojo, dices, híjole, el color rojo, sangre, algo malo va a pasar, entonces tengo que decir un mantra. Name it, el que sea. Oye, aquí estamos un poco cerca de la superstición. Sí. O sea, ¿una superstición puede ser un tipo de TOC? Una superstición llevada a la... una superstición que venga un pensamiento intrusivo, repetitivo, persistente, que no lo evoques, que se te haga irracional, que sea ego distónico y te genere ansiedad y se presente, esa es la otra cuestión. Si juntas todos los cachitos del día en lo que se presenta, se presenta mínimo una hora al día o más. Ok. Ya estamos hablando de eso. Es decir, si tú tienes la superstición de, híjole, no sé, si paso, si se me cae la sal, tengo que echarla por encima del hombro, ¿no? Entonces, si se te cae la sal, la echas por encima del hombro, ok, ya. Pero no va a ser una vez, pero no estás todo el día echándolas a encima del hombro. Eso es tan difícil a veces diagnosticar el TOC. Por eso hay muchas personas con TOC que pasan, digamos, como desapercibidas o subdiagnosticadas, porque lo adjudican a una superstición, lo adjudican a... es que así es su personalidad, lo adjudican a... es que tiene solo esa manía, ¿no? Como la manía de limpieza, del orden de no pisar las líneas cuando vas caminando, la manía de revisar las cosas una y otra vez, ¿no? Como que la superstición no es de manera obsesiva, sino solo cuando se presenta esa situación. Exacto. Y no se te hace, de alguna manera, se te hace, digamos, como irracional, pero, digamos, que no perpetúa el suficiente tiempo, ¿no? Ni se expande a otras áreas de tu vida como para generarte disfunción. Entonces tenemos el de seguridad, el de limpieza, esas personas que tienen que evitar pisar las rayas, por ejemplo, por la calle. ¿Qué tipo de TOC es ese? Hay distintas como subclasificaciones, ¿no? O sea, como categorías así, grandes, ¿no? Los de comprobación, que eso puedes tomar n cantidad de ejemplos, desde comprobar si el coche está cerrado, si respondiste muy bien todas las respuestas del examen, si en tu trabajo el trabajo que vas a enviar está sin errores y lo revisas una y otra y otra y otra vez, revisas n cantidad de ejemplos. De comprobación. O sea, le íbamos a llamar de comprobación. Como de comprobación, de duda, comprobación. Está el de limpieza, ¿no? O sea, de contaminación, limpieza, entonces la obsesión es de limpieza, la compulsión, que es todo lo que haces para calmar esa ansiedad que te generó la obsesión, es la limpieza, ¿no? Después están las de contenido sexual. Bueno, no después en orden jerárquico, sino también hay de contenido sexual, en donde tal vez tengas imágenes mentales, en donde te veas teniendo algún tipo de contacto sexual con alguien que no toca o no debes. Por ejemplo, con algún representante religioso, ¿no? La madre Teresa Calcuta, el Papa, Cristo, pues, ¿no? O algún familiar de primer grado con el que no. Pero tienes esa imagen mental recurrente y es obsesiva. Hay otro tipo de compulsiones. ¿Cuál sería la compulsión ahí? La compulsión ahí puede variar de cada tipo de persona. A ver, por ejemplo, te cuento el caso de una monja que me tocó conocer en algún punto, que tenía imágenes obsesivas de verse teniendo relaciones sexuales con Cristo, ¿no? Una monja católica. Entonces, bueno, imagínate... Pobre. El grado de ansiedad que le generaba. Lo que ella hacía era rezar. Entonces, rezaba el rosario, rezaba el rosario. Entonces, las monjas del resto de la comunidad, ¿no? Pensaban que ella era alguien que no quería convivir, que era como muy poco sociable, porque ella estaba constantemente haciendo su compulsión y era difícil poner atención en el entorno. ¿Hay una culpa dentro de este tipo de...? En general, los de contenido sexual tienen culpa. También hay otros de contenido más agresivo, en donde viene un impulso, que es entre un impulso slash miedo, supongamos personas que pueden estar en la cocina, de repente ven un cuchillo y entonces dicen, híjole, ¿qué tal si termino agarrando el cuchillo y le hago daño a alguien? No es quiero hacerlo, es viene él, ¿y qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si yo soy capaz de esto? Y entonces eso les asusta mucho, les genera mucha ansiedad. Esas personas en general suelen evitar ese tipo de espacios o tener contacto con objetos pusocortantes, por ejemplo. ¿La compulsión cuál sería en este caso? La compulsión sería la cuestión como evitativa. O sea, dejar de lado cualquier tipo de objetos pusocortantes, eso puede hacer que, supongamos, si estamos hablando de una mujer o un hombre que tiene que preparar los alimentos para el resto de su familia, pues descuidar justamente eso y en consecuencia el resto de la familia también termina como pagando los platos por ahí. Típica persona que tiene que ver cinco matrículas que acaban en cinco antes de ir al trabajo y si no, no entran al trabajo. ¿Cómo lo explicas eso a una persona? Hay unas que no tienen necesariamente como una categoría, así de, ah, esto que hay en esta categoría, esta categoría. Lo que define el TOC, recordemos, es tener obsesiones que cumplan estos criterios que comentábamos y las compulsiones. Que es una conducta que además la persona la puede elegir aleatoriamente a veces, ¿no? Las obsesiones, ¿las qué? Las compulsiones. En general no es que las elijan aleatoriamente, sino eligen lo que tienen a la mano para bajar la ansiedad relacionada a la obsesión. A ver, por ejemplo, si tú vives con alguien que sabes que está en casa casi, casi que durante el día mientras tú te vas al trabajo y tienes la duda recurrente de si apagaste el gas, entonces tal vez no te salgas de tu trabajo e ir a revisar porque está esa persona en casa y le llamas a esa persona, por favor, revisa que el gas esté cerrado. A los 10 minutos otra vez te viene la duda, le llamas otra vez, oye, por favor, revisa que el gas esté cerrado. Eventualmente esa persona se va a cansar o vas a tener como complicaciones por eso. No vas a tener una compulsión de limpieza si tienes un TOC de índole tal vez sexual o agresivo. ¿Está un poco asociado? La compulsión siempre va asociada a bajar la ansiedad que genera la obsesión, siempre. Entonces, si tú tienes una obsesión de duda, la compulsión en general asociada va a ser de revisar. Si tienes una compulsión, una obsesión de contaminación, la compulsión en la asociada va a ser limpieza. ¿Y de orden cuál sería? La de orden, la de orden que hay, hay un espectro bastante interesante ahí. Hay personas que tienen el impulso obsesivo, no necesariamente es algo que puedan elaborar y explicarte en palabras, sino es el impulso de no sé por qué, pero si las cosas no están ordenadas y en donde yo las dejé o simétricas. A veces hay personas que inclusive toman un metro, una regla para ver que efectivamente la figurilla está en el medio de exacto, o se están peinando y están efectivamente viendo que tengan el mismo número de cabellos de un lado para otro. Y ese tipo de, digamos, como de obsesiones, usualmente las compulsiones son más encaminadas a bajar justo la ansiedad de la obsesión. O sea, ordenar. Como ordenar, pero no nada más sobre ordenar, sino casi siempre viene esta sensación en estos pacientes de es que si no está ordenado, si no está simétrico, algo no está bien, no estoy tranquilo, me siento intranquilo, algo no está bien, no te pueden definir que ocurra una catástrofe después. Además, algunas personas lo asocian a una cosa de si no está ordenado, algo malo va a pasar. Otros nada más es una sensación de intranquilidad excesiva. Si no está ordenado, siento que no puedo, que algo está mal, no puedo continuar, trato de concentrarme en esto, no lo puedo hacer, entonces tengo que regresar a ordenar. ¿Por qué, por ejemplo, hay niños que ya tienen un TOC y en otros se desarrolla de adultos? Aquí voy a hablar no solo del TOC, sino de trastornos psiquiátricos en general. Si tú ves la evolución de los trastornos psiquiátricos, hay un periodo álgido en donde casi casi que el 25 al 30% de los trastornos psiquiátricos se van a originar en esa edad. Y esa edad pico es a los 14 años, según las estadísticas justo de los estudios epidemiológicos en Estados Unidos. Y eso sucede porque no es que los 14, que ya pasaste a los 14 y no te pasa nada, ah, ya la libré, no, sino más bien es la adolescencia y los cambios que suceden desde el punto de vista de la reconformación del cerebro durante ese periodo. Hay personas con los trastornos psiquiátricos, al igual que muchas otras enfermedades, son multifactoriales. Yo creo que muy pocas enfermedades son enfermedades únicas y exclusivamente genéticas en donde heredas el gene y ya te tocó, o sea, muy pocas realmente. La mayoría es heredas genes que te dan un riesgo para desarrollar un padecimiento y dependiendo de a lo que te expongas, lo que te pase, lo que comas, lo que hagas o no hagas, puedes estar incentivando a que esos genes se terminen prendiendo. Cualquier cosa que termine generando un trauma, un estrés significativo en los adolescentes que genere activando un sistema en el cuerpo que se llama hipotálamo hipófisis adrenal, básicamente el sistema de estrés del cuerpo y que lo mantenga alto te puede generar esa vulnerabilidad. Los mejores ejemplos, que por desgracia son muy frecuentes, tienen que ver con abuso sexual, por ejemplo, violación. ¿Drogas también, verdad, me imagino? Sustancias sí, ahí tenemos que hablar sobre todo del tipo de sustancia que actúa, qué tipo de huellas puede dejarte, pero está demostrado que cualquier sustancia que tú consumas sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, que tú consumas en los periodos críticos del desarrollo del cerebro, te pueden dejar una huellita que te puede dejar vulnerable a largo plazo. Es decir, no es lo mismo, supongamos que tú tienes un arbolote ya crecido y llegas con un H y le das un hachazo. O sea, sí se va a notar ahí, pero no va a pasar nada más. Tal vez si tú tienes un arbolito que está creciendo y que es un tallo joven todavía y tú llegas y le das un hachazo, puede, al final de cuentas, el árbol sigue creciendo, pero ya crece con una desviación, digamos, del rumbo que traía. El de revisar los exámenes. Es que creo que no contesté todas. Y es la típica persona que acaba el examen a los 20 minutos y a la hora es cuando lo entrega porque lo tiene que checar 20 veces. Ese podría ser uno. Aquí tenemos que hablar de una cuestión. A ver, están las personas que son, como mencionábamos al inicio, están las personas con rasgos obsesivos, que son ansiosos y que tienen esta necesidad de que las cosas están bien, estén perfectas, que no tengan errores o que tienen miedo de quedar mal ante la clase porque si no que van a pensar de ellos o tal. Y entonces por ahí puede venir ese comportamiento. O puede ser que esté cursando con una duda obsesiva, franca, de un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que puedes decir es, es ansioso. ¿Cómo se trata el TOC? Ahora toda la gente dice, bueno, creo que yo soy uno de esos, yo creo que tengo un TOC. ¿Cómo lo trato? Según distintas escalas de graduación y el impacto que te genera en tu día a día. Puede ser que tengas un TOC de intensidad leve, leve-moderada, moderada-moderada-grave o muy grave o severo. Las líneas de tratamiento del TOC hay dos principales. Una que es la psicoterapéutica y la que tiene más evidencia para tratar el TOC es un tipo de psicoterapia que se llama cognitivo-conductual y la farmacológica. A los pacientes con TOC les va mejor con las dos cosas. Los medicamentos se catalogan o les ponen la etiqueta conforme a lo que fueron primero aprobados. Supongamos estos medicamentos fueron primero estudiados y primero aprobados para pacientes con depresión. Se ganaron el título de antidepresivos. Los antidepresivos como grupo son antiansiosos. Muchos de ellos. Algunos más que otros. Y la primera línea de tratamiento para TOC lo constituyen los antidepresivos, que en este caso son antiansiosos, para el TOC. Lo que me estás diciendo es que básicamente el efecto que tú quieres de un antidepresivo es la reducción de la ansiedad. ¿Se cura el TOC? El TOC importa mucho tratarlo de inmediato lo más temprano posible. Porque si no se acelera más. Si no se acelera se perpetúa esa manera de funcionar del cerebro. Entonces, primera variable lo tratas temprano. Segunda variable lo controlas. Y lo controlas todo lo que se pueda. Le agregas la terapia cognitivo-conductual que es súper importante para que disminuyan recaídas después a largo plazo. Dejas el fármaco por un tiempo suficiente. ¿Tiempo suficiente cuánto es? Yo a mis pacientes los trato mínimo durante uno a dos años. Pero que el TOC se haya realmente controlado en ese tiempo. Es decir, si el paciente tardó seis meses en controlarse. Supongamos del cero al diez tenía en intensidad. Tal vez cero es nada, ningún tipo de pensamiento obsesivo, ya no te cumple los criterios para tener obsesiones y en el diez está más de ocho horas al día teniendo obsesiones. De esas diez horas al día el paciente ya bajó a menos de una hora al día con obsesiones o ya no tiene obsesiones. Bueno, en esa categoría tiene que estar durante uno a dos años seguidos para que tú acostumbres, vamos a llamarlo así, al cerebro a que se quede en ese ritmo. O sea, ya funciona solo el cerebro entonces después ya le vas quitando gradualmente. Y luego le vas quitando gradualmente el medicamento. Eso te da la posibilidad, ojo, posibilidad, de que un porcentaje de esos pacientes le puedas quitar el medicamento y el TOC ya no regresa. Ya no regresa. ¿Por qué? Porque se quito. ¿Por qué? Gracias por ver el video.